¡Otra vez! ¡Arriba, guapa! 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 Ya se cansaron Porque yo ya 1, 2, 1, 2, 1, 3, 5 Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baila el caballito que te voy a regañar No baila el caballito que te voy a regañar No baila muy apretado, muy candente en la cintura Y luego revolotea su cuerpecito con sabrosura Y luego revolotea su cuerpecito con sabrosura Cuando llegas temprano te dice tu papacito Vente mi negrita a bailar de caballito Vente mi negrita a bailar de caballito Nos tomamos ya apretado, muy candente en la cintura Y luego revolotea su cuerpecito con sabrosura Y luego revolotea su cuerpecito con sabrosura Y luego revolotea su cuerpecito con sabrosura Y no abre de caballito Y luego revolotea su cuerpecito con sabrosura Y luego revolotea su cuerpecito con sabrosura Y luego revolotea su cuerpecito con sabrosura Y luego없a mi negrita a bailar de caballito Y luego revoloteasear su cuerpecito con sabrosura Y luego revolotea su cuerpecito con sabrosura ¡Qué puede haber! ¡Qué puede haber! ¡Pelones, pelones, pelones! ¡Qué puede haber! ¡Qué puede haber! Bienvenimos a Los Ángeles, la pasamos muy bien, muchas gracias por toda su energía, gracias, diría Héctor Lavoe, los queremos ya gratis, chingón. Eso. ¡Arriba México! Gracias, gracias a toda la raza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!